¿Qué ha pasado con Alexis? Tiene tiempo sin grabar unos videos gameplays ¿Dónde están los monstruos? Alexis, ¿qué haces ahí sentado? Corta, que no... Tengo que fingir que todavía mi computadora se haga mala No puedo, no puedo ¡Ey! Pero... ¡Ey! ¡Tienes que subir videos! ¡Deja la flojera! Pero, no es que estoy pasando de ley en no hacerla Ay, para otro día Claro. Bueno, Lessie, ya saben Tienen que hacer videos Vamos allá. Vamos a? Por los 3 nuevos suscriptores que hay Solo por eso Vamos allá, vamos a ver Nuevos retos con Chumy Vamos a ver cómo queda Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Salta, salta, salta! ¡Salsa de soño! ¡Mostaza! ¡Y listo! ¡Ay, la cucharadita, la cucharadita también! ¡Y la muerte! ¡Levio, sa! ¡Levio, sa! ¡Salsa! ¡Así que vamos a empezar con esto! Con la preparación de la salsa. Bueno, bienvenidos a MasterChef Junior. Vamos a preparar la salsa. No vamos a gastar mucho porque estamos en Venezuela. Ustedes están en la situación. Gracias, Maduro. Vamos a ver. ¡Errores técnicos, señores! ¡Errores técnicos! ¿Qué hacemos? ¡Otra! ¡Otra! ¡Vamos a agarrar esto! ¡Echazlo! Ve, vieron cómo está el país. Vieron cómo está el país que ni para la cuchara. Cuchara, alcanza. ¡No, no utiliza el nervioso! El nervioso, tenemos que utilizar la nerviosa. ¡Listo, mira, mira! ¡Aquí! ¡Ya hace mucho, Lesslie! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, hasta ahí! ¡Ahora la soya! ¡Soya! ¡La soya! ¡Soya! ¡Garramos la soya! ¡Ajá! Le echamos un poquito. Esto va a resultar a salsa de albibibu, pero bueno. ¡Hace suficiente! ¡Qué asco! ¡Alexis va a vomitar, ¿verdad, Alexis? ¡Los dos! Esto va con los dos. El picante va de último, porque es especial. ¿El picante lo he hecho yo, eh? Dale, lo echas tú. Le echamos con una cucharita pequeñita. ¡Ey, ese es todo! Este es el dulce. Este es el dulce. Los sabrosos siguen. Dios chum, ¿y qué estamos haciendo con nuestras bebidas? ¿Eso es qué? ¿Eso es qué? ¡Pimienta negra! ¿Morimos? Morimos. Un poquito, porque muchos nos morimos. ¡Ey! ¡No hay otro! ¡Ah, sí, sí! ¡A mezclar! ¡Qué asco! ¡Mira, mira! ¡Dájalo, grábalo! ¡Que pegue la luz! ¡Que pegue la luz! ¡Mira, mira, mira! ¡Ajá! ¡Se mamo! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Ajá! ¡Para! ¿Y? ¿El especial? ¡Chumi, tú tienes que hacer los honores! ¡Los honores! ¡Los honores! A ver, a ver. ¡Ahí está! ¡Echa! ¡No le eché mucho! ¡No le eché mucho! ¡Así no! ¡No, no! ¡Chumi! ¡Dios! ¡Qué quito! ¡Qué quito! ¡Dios! ¡Vamos a morir! ¡Si no íbamos a morir antes! ¡A ver, si íbamos a morir! Pero es que huele, a ver Espera un momento, espera un momento No le pegue a la negra No le pegue a la negra Bueno, quitemos nuestro resultado Vamos a darle un olor Chum, chum, huele a la tope Afirmativo, chicos, huele a la tope Aprobado por Alexi Huele a la tope Bueno, hasta aquí No lo vamos a probar todavía Vamos a ir al Citeria despiertas No, no, espera, todavía no Tenemos que declarar Vamos a echarle, esto va a ser el porcentaje Vamos a echarle la mano así Y listo, lo lamento Vamos a ello Bueno, aquí ya estamos Ya se cortó la nota por algo que nos diré Vamos a empezar de una vez Aquí está Chum, habla de Chum Hola Vamos a empezar Esto va a ser asco Aaaaar Espera un momento Como vamos a hacer si te rías si tienes la máscara Yo heeeh Como ya, tachado Bueno, está bien Aaaaar Aaaaar ¡Mofijo! ¡Mofijo! Dóma reyo Dóma reyo Me cagó conmofijo Gracias cielo Toma una biblia Yo me llamo Homero, ¿y tú? Yo soy... Mejor te llamo Lisa Junior Ok perdimos, perdimos la primera Los dos chumis, pon tu brazo ¿Qué? ¿Tu primero? Yo primero ¿Y tú? Bueno ya te hecha ahí Al mismo tiempo, al mismo tiempo No Agua No No Estoy demasiado malo porque la gente se cae Por ti mamá No Agarra la momentita No no no, aguantaré como hombre Vamos a darle Buena, buena, buena Normal pues No 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 No